Bueno amigos, si ustedes son de los que les gustan las aventuras cuando andan de vacaciones esto es algo que les recomiendo hacer este servicio lo encuentran a la orilla de la playa pública o si están hospedados en un hotel o algún resort ahí mismo ellos ofrecen este servicio alrededor de 70 a 80 dólares te cuesta por persona ya una vez que pagas te están esperando a la orilla de la playa donde un jet ski te va a llevar hacia adentro y te van a estar esperando en una lancha ya una vez en la lancha, pues bueno, acomodarse para subirse a las alturas una vez en las alturas, pues a disfrutar del panorama la linda vista y algo que me gusta mucho a mí es esa tranquilidad que se siente cuando estás ahí arriba además de un silencio que es muy muy agradable lo disfrutas mucho y bueno, pues a disfrutar de ese tiempo que te dan las vueltas mirando todo alrededor y bueno, ya después de un rato de vueltas pues es tiempo de bajar y igualmente ya te van a estar esperando en un jet ski para que te regresen a la orilla de la playa así que es algo que te recomiendo que hagas cuando andas de vacaciones o si andas por ahí en las playas pues hazlo, te va a encantar y bueno, pues más dudas, preguntas pues aquí nos leemos en los comentarios saludos amigos y no se olviden de seguirme para más recomendaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!